Bueno, nosotros, la institución medianamente y viendo los tiempos que corren, podríamos decir que estamos, no bien, pero bueno, no tenemos grandes dificultades en este momento. Sí, por ahí, bueno, se nos complica un poquitito a veces cuando hay que hacer reparaciones edilicias, mantener algún tipo de equipos que tenemos andando dentro de la ciudad y fuera de la ciudad, porque tenemos algunos repetidores funcionando. Bueno, cuando tenemos alguna avería de algún equipo, algo de eso, ahí es donde por ahí necesitamos a veces el apoyo de alguien, de alguno que nos pueda, como se dice vulgarmente, tirar una soga para poder salirle al cruce de eso. Pero bueno, medianamente estamos andando. El Consejo definió en las últimas horas destinar un pequeño porcentaje de la tasa a bomberos voluntarios y ustedes están al tanto de esto, ¿quieren estar en igualdad de condiciones también? ¿Han presentado una nota? Bien, sí, por rumores que empezaron a trascender en el día de ayer, lo que nos llegó, ya te digo, por rumores es que se vetaría la ordenanza esta que le daba el subsidio a los bomberos voluntarios y que ese dinero iría destinado o administrado por la Junta de Protección Civil Municipal. Entonces nosotros, ante esa noticia, bueno, hemos presentado una nota, una al Consejo y una al señor Intendente, para ver si en algún momento que tengamos necesidad y si esto va a ser así, podamos llegar a, digamos, también a tener un pequeño aporte de dinero ante las necesidades, como te decía antes. Porque, ya te digo, por trascendidos, aparentemente, todo este fondo lo manejaría la Junta de Protección Civil, de la cual nosotros somos parte. Entonces, bueno, al ser también parte integrante de esa Junta, igual que los bomberos voluntarios, como los zapadores y varias instituciones más, bueno, estaríamos por ahí en igualdad de condiciones para recibir algún aporte ante la necesidad. Más allá de esto que plantea, ¿Radio Club está recibiendo en estos momentos algún aporte del municipio? No, 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 nosotros no recibimos ningún aporte de ninguna índole de ningún lado. Lo que por ahí, como te decía anteriormente, a veces salimos a solicitar es alguna donación o alguien de alguna institución o de alguien que nos pueda ayudar ante una necesidad que tengamos puntual. Pero no, no, el Radio Club no recibe ningún tipo de aporte, digamos, fijo mensualmente, de nada. Primero que no necesitaríamos, digamos, un monto fijo mensual. Lo que sí queremos participar, si esto se va a dar así, como integrantes de la Junta, tener la posibilidad que ante una necesidad y, por ejemplo, lo que se nos está dando, bueno, en estos últimos tiempos, nosotros instalamos equipos, tenemos equipos de repetidoras, tenemos una en San Jorge, una en Rafaela y una en Esperanza, que a su vez están todas enlazadas. Y acá en la ciudad tenemos en tres lugares equipos puestos que hacen ese enlace y por ahí, por distintos motivos, qué sé yo, un rayo nos quema un equipo, nos quema una antena, bueno, necesitamos salir a afrontar esa compra. Y después, bueno, mantener el edificio, qué sé yo, viste siempre, o qué pintura, alguna refacción de albañilería. Por ejemplo, en este momento estamos necesitando algo de sillas para el salón que alquilamos, un pequeño salón que eso nos reditúa una cierta entrada. Bueno, no llegamos a hacer esas compras. Entonces, esta sería una oportunidad de por ahí ver, paliar esa situación.